La confirmación este viernes de que el cuerpo encontrado en el sur de la capital era el de Sara ha desatado la indignación. El presunto responsable, un policía en activo de Scotland Yard, de 48 años, casado y padre de dos hijos. Esto va a seguir, ha explicado Ludo Orlando, miembro de este nuevo movimiento, que se extiende y coordina a través de las redes sociales. Estamos cansadas, dice, de que se culpabilice solo a la víctima y de que la responsabilidad de mantener a las mujeres seguras recaiga en las víctimas y no en los agresores. La indignación ha aumentado especialmente al conocerse además que la policía recomendó a las mujeres de la zona donde residía Sara prudencia en la calle si iban solas en vez de comprometerse a mejorar la seguridad. El primer ministro Boris Johnson ha dicho que comprende la preocupación de las mujeres, mientras Scotland Yard, bajo presión, intenta explicar cómo se permitió que el presunto asesino continuase trabajando a pesar de que tres días antes de la desaparición de Sara había sido denunciado por exhibicionismo en un restaurante de comida rápida de la misma zona de Londres donde secuestró a Sara. Según datos conocidos esta semana, el 97% de chicas entre 18 y 24 años en el Reino Unido asegura haber sido acosada sexualmente, y apenas el 4% lo ha denunciado.